Tremendo susto que pasó el corregimiento de la India, que pasamos en el corregimiento de la India, de las 12 de la noche, tremendo arrejogo por la quebrada India, el horta metido, miran, miren esto, se metió por las calles de la India, de las calles de la India, casas colgando en las barrancas, miren esto, tremendo susto, desde las 12 de la noche la gente no ha podido dormir, bajó Ganao, 6 reces bajó por esta quebrada, no se sabe dónde estarán, por ahí en Puerto Araújo, 6 reces que no se sabe ni de quién son, 6 reces.